no bienvenidos a todos a un nuevo emplay en esta ocasión vamos a jugar un point and click bastante curioso en el que ya solo la resolución nos está dando problemas bienvenidos a todos a grandma badass, un juego muy loco de crazy, osea crazy point and click game que pone aquí nada, vamos a darle, nosotros vamos a ser esta señora de aquí, esta abuelita y este es nuestro gato marius, así que vamos a darle a ver que tal nuevo juego es muy pequeñito 72 horas antes menos mal que lo he puesto en castellano bienvenido al tutorial puedes quitarlo en todo momento cliqueando en el supongo que aquí es que no sé tanto francés la abuela acaba de tomar un café con su gran amiga morissette es hora de que nuestra abuelita se vaya a casa pero el problema es que morissette añade mucho whisky a su café ahora veamos si la abuela aún sabe cómo moverse ante la gravedad dirígete a la cómoda que está en el extremo derecho de la habitación apunta al cursor al lugar al que deseas desplazarte y pulsa el botón izquierdo del ratón para iniciar la acción por cierto puedes ajustar el volumen de cada canal de sonido del juego música, ambiente, letra basta con hacer clic en el pequeño icono de sonido en la parte inferior derecha de la pantalla parte inferior derecha de la pantalla no hay nada vale, o sea será parte izquierda supongo esto está entre mal traducido será aquí, ¿no? pero aquí no hay nada, tío ah, sí, mira aquí vale, vale sí que lo han dicho bien, sí perdón, mala mía ajustes de volumen control el volumen de cada canal de sonido del juego con la batidora mágica vale, pues la música me la bajas un poco los efectos de sonido están bien donde están el sonido ambiente está bien y el volumen general del juego ¿eres consciente, juego? que no estabas así de alto cuando estabas aquí la abuela digi vale, ¿y ahora cómo puedo volver al este? ¿y ahora cómo vuelvo, tío? eh, hola que no puedo volver que le he dado el escape y no pero que se me ha dormido la abuela muy bien no puedo salir de ajustar los volúmenes ¿qué hago? estoy atrapada no puedo no hay ratón no tengo ratón y ahora se me ha puesto la pantalla del negro estupendo que no veo no sé dónde está porca melda porca melda porca eh, no puedo le he dado escape y no estoy atrapada genial no vemos el juego hola estoy acariciando al gato supongo pero es que no puedo no puedo darle al botón ahora se me ha quitado ok simulador de joya con teléfono con teléfono y tanta gente ¿qué hago? ¿veis que no se ve el ratón en ningún sitio? ahora vale nos hemos perdido vete a San ya no sabemos ni dónde estamos o sea GG nos hemos perdido tío necesitamos jugar de nuevo ¿dónde está? volver a juego reinicia juego en el principio claro si no hemos visto nada nos ha troleado el sonido o a lo mejor ese juego así yo que sé pero nada volvemos a empezar no pasa nada no pasa nada madre mía best troll 2023 madre mía el gato pero no eres el pobre gato nuevo juego va m major ¿será el alcalde? o vete a saber que sí que sí acabo de tomar un té vale a ver tengo que venir aquí ¿qué tengo que hacer? no me acuerdo ¿qué era el tuto? ¿unas galletitas? bien hecho la abuela no perdía el sentido de la orientación ahora veamos si está lúcida y si no le falla la vista mantén el dedo pulsado en la barra espaciadora del teclado para que aparezcan los objetos que la abuela puede usar o coger esta función está ahí para ayudarte no es recomendable utilizarlo en exceso y en cambio buscarlo tú mismo para que el juego sea más agradable y menos fácil una vez que hayas encontrado el objeto haz clic en él la abuela irá entonces a activarlo o lo cogerá si es un objeto que puede añadirse a su inventario estoy apretando la barra espaciadora y no pasa nada vale es esto tengo que coger las gafas y el bastón mira aquí hay una llave no llego la abuela ha roto su estribo ya sea en casa o en cualquier otro lugar la pobre abuela es demasiado pequeña para alcanzar las cosas sin embargo dispone de un bastón muy eficaz para alcanzar objetos en altura sacudirlos o abrir puertas de armarios demasiado altos para ella coge tu bastón del inventario y úsalo en el objeto que está fuera de tu alcance llave amarilla pequeña le echo una foto ah vale mira aquí están las gafas y aquí el bastón pero aquí no hay nada que ver vale aquí hay una caja será esto cuando encuentras un objeto se añade automáticamente a tu inventario cuando esto ocurra el juego te mostrará una imagen del objeto encontrado caja de joyas con cerradura si deseas seleccionarla simplemente haz clic en ella pero al soltarlo simplemente pulsa el botón derecho del ratón ahora tienes una caja cerrada y una llave en tu inventario ya sabes lo que tienes que hacer para utilizar un objeto de tu inventario en otro simplemente haz clic en el objeto para recogerlo y luego úsalo en el objeto con el que quieres que interactúe depende de ti ve a tu inventario y utiliza la llave amarilla del joyero para abrirlo se ha abierto ¿cómo que no? que más da que utiliza la llave quizá hay otra llave escondida en algún lugar revisa los cajones de la sala ah vale que no es la llave revisa los cajones de la sala los cajones de la sala hay una de esto a ver ahora si ¿no? llave azul pequeña cuando un objeto ya no ha suelto ido en tu inventario se destruye automáticamente por lo tanto la llave amarilla para abrir el cajón se elimina del inventario y ahora debes tener la llave correcta para el collero vale un extraño anillo la abuela de los anillos que anillo tan extraño tal vez deberías devolvérselo a su dueño la abuela no es una ladrona vale bueno devuélvele a Morissette su anillo para ello selecciona el anillo y haz clic en Morissette al hacer clic en un personaje se puede iniciar una conversación esta siempre girará automáticamente en torno a su objetivo principal actual algunos personajes también pueden ofrecerte una misión principal mientras bloquean un pasaje por ejemplo tendrás que completar esta búsqueda para continuar el juego parece que Morissette quiere ofrecerte galletas antes de que te vayas ¿será completamente gratis? galletas parece que Morissette quiere cambiar sus galletas por el anillo que acabas de encontrar para dar un objeto a un personaje simplemente selecciona el objeto en tu inventario y haz clic en el personaje venga toma galletas con pepitas de chocolate antes de pasar a la siguiente parte del tutorial la abuela tendrá que honrar esas galletas puede beber o comer lo que tenga en su inventario a veces es solo un capricho otras veces puede ser útil como una lata de refresco energético por ejemplo mientras tanto te esperan unas galletas calientes en el fondo del bolso para beber o comer algo en tu inventario solo tienes que seleccionarlo y pasar el ratón por encima de Granma con el objeto pulsa el botón izquierdo del ratón para volver a bajar un objeto que tienes en la mano solo tienes que pulsar el botón derecho es tu turno saca las galletas de tu inventario y dáselas a la abuela madre mía Morissette que gafas me llevas aquí vamos la abuela acaba de comer las buenas galletas de su amiga Morissette ¿por qué no te relajas un poquito ahora? hay algunos logros que puedes desbloquear durante el juego sentarse en todos los sillones sofás o sillas que encuentres durante la partida te permite ganar un logro muy raro cuando veas un asiento en el fondo mueve el cursor sobre él si los pequeños engranajes cobran vida puedes utilizar el objeto y sentarte en él siéntate en la silla de invitados de Morissette y échate una siestecita este no se puede este sí eso es has completado el tutorial ahora ya sabes cómo dominar los fundamentos de un juego point and click sabes cómo moverte recoger objetos utilizar o combinar objetos en tu inventario también sabes cómo utilizar los objetos con la escenografía y por último dar objetos o hablar con los personajes que te encuentras lo último que tienes que hacer ahora es averiguar en qué dirección te puedes mover cuando sea posible muévete en una dirección el área se destaca en el juego cuando se mueve el puntero del ratón sobre ella el cursor se convierte entonces en pequeños pasos que se animan indicando que puedes moverte en esa dirección o sea en pisada supongo que se refiere tu tarea final para este tutorial es averiguar por dónde salir y luego hacer clic para ir a ese lugar vale aquí vale o sea son huellas vale salir de casa de moris espera espera me podías entrar en más sitios prólogo contención la música la oís bien o muy alta ¿ya ha despertado o me he despertado yo? ah que está hablando por teléfono me representa tío ¿qué haces hablando por teléfono a las seis menos cuarto de la mañana? hijo de es como mi vecina tío porca porca miseria seis y cuarto de la mañana te reviento hijo de la gran fruta porca melda porca melda porca porca siete y cuarto ahora el gato ahora el gato uy espera arriba que hay vale ¿qué? ¿qué? tendrá hambre el pobre bicho parece ari ari también se pone así de pesada cuando tiene hambre lo que pasa que ella rasca el armario pero también maulla ¿estás apuntando lo que tienes que hacer? ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué? 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 ¿me estás enseñando juego? ah alimentar al gato marius vale eso es lo ahora no quiero apretar el escape ¿qué hago? cuando estoy en una escena así luego no puedo volver al juego tío si aprieto aquí no puedo hacer ahora ¿qué hago? ¿cómo? ah vale clicando oh que estrés vale a ver gato ¿qué hay aquí? dos baterías eléctricas vale interesante a ver aquí lámpara apagada ¿la puedo encender? no hay bombilla ¿por qué no tenemos bombilla? abuela ¿puedo pillar algo? a ver caja pequeña madre mía marius no 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 vale la abuela sala de estar silla me puedo tumbar en la silla ¿no? no me deja pasar el gato ¿no? ah sí ha dicho que hay un logro muy raro de sentarse ah es para dormir la siesta vale esta es toda mi habitación ¿no? en principio no me dejó nada vale pues vamos vamos a alimentar a marius marius vámonos que no nos ha dejado dormir el desgraciado de arriba a ver foto de familia el gato marius y la abuela patás vale perfecto muy bien a ver uy ha apuntado otra cosa ¿qué has apuntado? no lo sé el cuadro no lo puedo ver de cerca silla a dormir la siesta uy ahí hay un muelle buenos días sincer buenos días jeff me encanta esta señora es un point and click jarrón y flores hay una llave ahí dentro señora hay una llave coja el bastón donde lleva usted el bastón a ver primavera primavera ok vale puerta de la biblioteca no 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 hay un candado hay un candado en mi casa necesito una llave las apunta encontrar la llave de la biblioteca vale muy bien a ver algo más que pueda interactuar el jarrón tiene algo también primavera han llamado al muelle primavera porque a ver mi bolso monedero vale no sé para qué quiero ahora el monedero pero jaja saludos cajón del medio bombilla vale eso es para la lámpara la lámpara de la habitación a ver es que no veo el ratón al baño al baño tengo dos baños qué puta ama ¿no? tengo dos baños eh what ah vale que está que está mi bastón coge el bastón no puedo 2021 no puedo coger el bastón no puedo hacer nada aquí todavía vale vale pues vámonos no sé por qué está eso ahí a ver este a la cocina wow tiene todo leche por el suelo no hay que darle leche a los a los gatos que son intolerantes a la lactosa si les das que sea muy 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 poquito yo no lo sabía de pequeña otra nota pensar en en escribir un comentario positivo en internet para este juego a ver gánatelo porque de momento puerta de armario lo haría con la voz de la abuela pero es que como todavía tengo la voz tocada Jeff no he querido ah no 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 he querido forzar porque van a ser porque van a ser tres horas a ver que les des un poquito de yogur no pasa nada aceituna negra pequeña ok no sepa que quiero una aceituna negra pequeña jaja saludos horno microondas puerta de armario es que no llego ¿verdad? no 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 me encanta no 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 a ver Marius te doy de no 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 la comida del gato no está en la nevera hasta ahí llego pero el tema es manjaré no te preocuparé no no si el gato quiere comer eso lo tengo claro pero es que ya he ido a por el bastón habéis visto el bastón en el baño pero no me ha dejado pillarlo porque había una imagen lo que puedes interactuar con ello es si el puntero se convierte en un engranaje a lo mejor tengo que quitar esto no 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 o sea veis el bastón aquí no sé que tengo que hacer porque necesito el bastón y las gafas esto se puede hacer así pero no sé para qué sirve esto la verdad supongo que hay más bueno total que no sé que tengo que hacer porque veis aquí el tengo que darle de comer al gato hasta ahí llego pero no llego a cosas ¿sabes? entonces no me deja pillar el este porque con lo que se puede interactuar se pone los engranajes así que no sé que tengo que hacer cajón secreto no 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 otro candado no me jodas con llave azul vaya por dios encuentra la llave del cajón la llave de la biblioteca y alimentar al gato o sea cada vez más cosas para hacer estupendo vale y si pongo espérate y si pongo la bombilla que he encontrado la pongo en la lámpara que sé que me hacía falta para la lámpara no el monedero no sé para qué es y las pilas de momento tampoco vale a ver aquí bombilla ahí ¿para qué quiero esto? jaja saludos muy bien he arreglado la lámpara ¿para qué? no se sabe había una caja pequeña aquí pero no ahora lo cierro no quiero cerrarlo había una caja pequeña abuela ponía caja cajón superior estoy atrapada mario se va a comer a la yaya como no debes de comer ya está un poco hiperactivo me está dando un poco de miedo interruptor pero si ya funciona la lámpara lámpara encendida muy bien vete para acá pero yo creo que aquí solo hay el sillón ah mira sí se ha encendido la luz ¿puedo volver? no no me puedo volver me puedo volver me puedo meter en la cama y a lo mejor es que necesito dormir más porque me he aspecto al puto vecino no puedo pasar marius déjame pasar vale a ver yo entiendo que tengo que coger el 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 bastón ¿no? sin el bastón no voy a darle a esto otra vez a ver qué pasa aquí hay una llave o algo pero no sé qué es vale el fonógrafo fonógrafo oh qué canción más bonita ¿qué hago con esto? ah ¿y si lo pongo aquí? no no puedo ¿no? dios ¿qué hago con esto? pobre gato necesito el bastón déjame coger el bastón nada no puedo coger el bastón las gafas ¿dónde tengo las gafas? en el bolso no hay nada más en la mesita a ver ah que se pueden abrir todos los cajones no 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 a ver marius cajón inferior no 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 las gafas las gafas las lleva puestas esto es lejía esto es el horno va a ser aquí la comida o aquí seguro puerta de armario tampoco va a estar arriba pero como a ver como cojo el bastón como cojo el bastón juego ya ya lo sé ya el bastón no puede usarse para abrir el armario sí pero no lo tengo frosostorm esto forma parte del atrezzo ¿vale? yo lo que tengo es lo que ves aquí estos son mis objetos entonces el bastón está aquí en el baño pero no puedo cogerlo porque hay como algo que no me deja verlo no sé si me explico mira ¿ves? está aquí pero no puedo cogerlo porque estoy como como borrosa ¿sabes? entonces tengo que hacer algo para que no se vea así para poder coger el bastón pero no sé que tengo que hacer voy a parar el fonógrafo un rato gracias más cajones porque claro o sea hay como como una foto aguja de coser genial más trastos pero aunque tenga cataratas ella puede saber donde deja el este ¿sabes? voy a tocar el muelle otra vez me hace mucha gracia lo de primavera puerta de la biblioteca estaba cerrada con llave vale aquí no hay nada a la primavera ya la hemos dado aquí hay algo no no sirve la aceituna tampoco la moneda tampoco no sé para qué son las pilas de momento tira tira aquí no hay nada genial y en el resto vale vamos a la habitación otra vez pero a ver ya he puesto la bombilla no sé para qué la quiero marius deja deja marius 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 bola de lana nice ¿puedo interactuar? no 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 necesito hilo de coser vale para coser no jodas sherlock vale a ver marius por dios muévete a ver ya no hay para integrar aquí aquí hay pero no sé si es la toalla no es para cerrar el armario vale debajo de la cama no habrá nada marius marius está la lámpara encendida no sé si espera espera a lo mejor puedo ver algo en la foto no en la foto no la aceituna super útil las pilas es que no sé cómo coger el bastón pensemos con lógica es que las gafas las lleva puestas si no te diría hostias que me estoy dejando las gafas marius por dios alguien tiene alguna teoría de por qué no puedo coger el bastón en el baño aparte de que me esté olvidando algo que no sabemos tío me encanta este cuadro ojalá poder verlo en grande a ver ya no me puedo sentar pues a la primavera me voy a la primavera a ver si se me ocurre hola powerful dale ahí me encanta el sonido vale aquí es la llave que nos falta la amarilla aquí hay algo pero no sabemos qué es suena a llave pero necesitaré el bastón o algo supongo o cargarme yo creo que me tendré que cargar el jarrón espero poder cargarme el jarrón hemos abierto los tres cajones aquí está el baño con el bastón pero no podemos hacer nada porque patata ya he intentado quitar esto pero sinceramente no sé qué tengo que hacer aguja de coser o sea es como como que el juego no le influye esto a mí sí entonces a ver veis que no sale ningún engranaje en ningún sitio salvo para señalar a la abuela entonces como cojo el bastón veis y este también se ve super mal y esto es la ducha no entiendo nada tío estoy atrapada alguien que me ayude por favor a desatraparme el reloj no esto no y ya si volvemos a la cocina a ver está claro que la comida del gato tiene que estar en uno de estos dos estantes no 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 que sí que la comida del gato no está en la nevera pero era por si me podías decir cómo saco el este a ver alimentar al gato no me das ninguna pista de ningún tipo no 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 que ya sé que no llego a ver silla siéntate a dormir la siesta ahí ya lo sé que tienes hambre marius no me estreses a ver esto que es la oliva cojo la aceituna puedo coger otra no parece marius no te pongas en medio a ver a ver es que la casa no es tan grande que me puedo estar dejando puerta del horno eso es para cerrarla si si porfa da una pista a ver gato puedo darte la bola de lana para distraerte si vale se ha dormido no joder no ha servido de nada vale para qué pueden ser las pilas para qué puede ser aquí hay dinero no lo sé para qué puede ser el dinero puede que no haya luz en el baño puede que no haya luz en el baño puede que no haya luz en el baño puede muy bien ya está deshonra sobre toda tu familia toma nota deshonra sobre ti deshonra sobre tu vaca puede puede que estuviera la luz apagada y la señora a las seis y cuarto de la mañana no ve vale pues puede 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 que sea posible es posible puedo pobre abuelica joder pero que tenía el bastón ahí no me jodas tío se ha apagado la luz ah que se ha dormido vale muy bien y apaga la luz cuando se duerme que que mona hay algo más que me esté dejando no vale entonces ya está no pero tira la cadena o algo buen día rubén vale entonces aquí también faltará la luz menuda manera de decirte que no tienes luz a ver grande aquí no veo el interruptor aquí directamente ah míralo está aquí vale dale dale el interruptor a ver no veo ahí ahora sí puerta estoy aquí shampoo gel de ducha vale para qué quieres un gel de ducha ahora no se sabe puerta de la ducha me voy a duchar a ver cabeza el de ducha a que me lo llevo hay que me ducho me encanta este juego tío mientras tanto el gato con la mosca muriéndose de hambre vale voy a suponer que no hay nada más vamos a darle de comer al pobre marius va menuda forma decirte que falta luz claro es que no lo pensaba en ningún momento mira que podía ser lógico pero como iba haciendo así lo que pasa es que yo creo que cuando he hecho yo así estaba tapando el interruptor entonces por eso no he pensado ni en ello pero insert ahí ha estado muy acertada a ver dale con el dale con el bastón anda que se supone que acabo de hacer parecía que le fuera a pegar al gato comida para el gato yo también he pensado que le iba a dar al pobre gato no 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 que si que la tengo pero necesito que te veas para allí bebé ahora bueno bebé abuela abuela bebé a ver comida para el gato venga marius hay que ir a comprar porque no queda me estás vacilando no juego dos horas dos horas para encontrar eso y ahora resulta que tengo que ir a comprarle comida al puto gato vale pues nada vámonos que hora es ni puta idea puerta no tengo llave o si sale ah se me escapa el gato no 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 tengo que encontrar la puerta o sea la puerta la llave de la puerta no encuentra la llave cajón de tal aislar a marius para que pueda salir aislar a marius y donde aislamos a marius aislar a marius pero donde aquí con la con esto a ver marius donde está marius donde aíslo a marius toma marius 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 toma juega pero no puedo aislar a marius entonces que tengo que ir a mi habitación y cerrar la puerta si quizás si a ver marius ven corre 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 no pero es que va conmigo todo el rato vale no veis como hago que marius no me siga tan seguido a ver no puedo cerrar la puerta será en la ducha pero no quiero encerrar al gato en la ducha pobre gato no puedo no puedo dejarlo en la cocina o algo así el gato no el gato atraviesa ah muy bien marius es que no te quiero encerrar aquí no pero abre abre ¿puedo dejar al gato aquí dentro? no parece y si pongo el ovillo de lana en primavera para que salte ¿se entretendrá? sí a ver buenos días rubio a ver voy a probar en el muelle ¿qué quiere decir eso? ¿no? no jodas que no te entiendo o sea ¿sí o no? no te gusta mi idea me parecía cojonuda mira toca ¿ves? entonces lo pones aquí en primavera no no le gusta el juego ¿sí o no? no le gusta no le gusta no le gusta